Tras dos años de ausencia por la pandemia, regresa el triatlón San Roque en su edición número 8. Se trata de una cita deportiva referente al campo de Gibraltar para los numerosos aficionados de este tipo de pruebas atléticas de resistencia que aglutina las disciplinas de natación, ciclismo y carrera a pie. Organiza la Delegación Municipal de Deportes con la colaboración de distintas entidades como Puerto de Soto Grande, Diputación Provincial de Cádiz y la Federación Andaluza de Triatlón. Las pistas deportivas de Torreguadiaro-Playa se habilitarán para la recogida de dorsales y control de material. Es un nivel de dificultad medio-bajo, se distribuye en tres recorridos, el primero a nado de 750 metros, el segundo en bicicleta de 20 kilómetros y el tercero la carrera a pie de 5 kilómetros. El plazo de inscripción comenzó el viernes 29 de abril y termina el lunes 6 de junio. Habrá un máximo de 225 participantes en las categorías juvenil, junior, sub-23, senior y veteranos. La inscripción y el pago solo se pueden hacer efectivas online a través de GESCONSCHIP. El precio de inscripción para los participantes federados en triatlón son de 20 euros y para los deportistas no federados de 27 euros. Bajo ningún concepto se admitirán inscripciones fuera de plazo. En caso de cubrirse el número máximo de participantes, se desactivará el programa de inscripciones y se habilitará una lista de espera ante posibles bajas.